Hola chatos, estamos aquí en Amnesia y hemos descubierto que para que las cosas cambien había que reiniciar. Y bueno, nos lo ha dicho un seguidor, un curiguilla. Y bueno, a ver cómo se desarrolla la aventura, si no se queda pillado y no avanza del inicio, que también puede ser. Hoy no está al orden. Pues bueno, estamos aquí. Siguen saliendo los mensajitos estos, que no sé cómo los puse. Este nivel se ha cambiado mucho, creo que es uno de los niveles más tuitos que hemos tenido. ¿Por qué cojones siguen siendo en inglés? No lo entiendo. Bueno, idioma, español. Bueno. Creo que ha quedado claro. Haga lo que haga, no voy a enterarme nunca de nada de lo que digan en este juego. Me he equivocado. El destino no quiere que me entere de lo que va el juego. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, para lo que iba. Algo de luz sencilla que viene súper bien. Es que aquí siempre pasa algo claro. Bueno, pues eso sí sale en español, ¿eh? La historia va a querer, va a ser en español. Bueno, pudiéndose a él, has cogido aceite. He cogido aceite para resfriártelo. En plan, hombre, mujer y la tía de esas. Digo, tía de esas que va todo el mundo ahí. Súper aceitoso. Voy a encender todo lo que pueda. Que no sé por qué me da mis últimas cosas haciendo. En vez de estar menos pirado, es al revés. No me queda el jesquero. Vale, por Dios. Este tío alucina de mala manera. Anda, mira. Un boquete en el techo. Qué simpáticos. Estos cuadros. Cuántas cosas tan malas. El sitio más agradable. ¡Ajá! Un jesquero. ¡Ajá! Una piedra. ¡Sangre. ¡Ajá! ¡Sangre! Mmm. Entiendo. ¡Vaya por Dios! ¡Más con los bichos! Más con los bichos! es de esa, que lo se por que para aqui? uy que si es esto bueno, hago verlo esto cada vez veo cosas mas raras ehh ehh esto uy aqui no habia un casco antes ehh 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 es que no se yo no creo que haya sido buena idea hacer eso pero bueno ya hay mas cosas reino de prusia muy bien 7 de mayo 1839 siento la necesidad de documentar mis tribulaciones porque siento que me fallara la memoria si sobrevivo hoy me he aventurado con algunos hombres a entrar en el antiguo pasadito oscuro que descubrimos sanchor ehh sanchor estos apenas ardian con el denso aire mientras avanzamos lentamente bajo tierra los hombres eran supersticiosos y tenian miedo el único que tenia en boca alta un extraño idioma me resulta bien me he de valor y le dije que siguiera por las pendientes y por los daños rotos a ver si se partian la crimp me confuso se ve que estuve como ese gran juego llamado lost odyssey si te ponia a leer las historias que te salian en el juego te terminabas el juego cuando tus bisnietos tuvieran bisnietos nooo si no creo que son nada por aqui pero aqui tiene mala pinta esta pero bueno nada nada tienes malas pinta este pero bueno nada 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 ¡Suscríbete! Y ahí, vamos a ir a los servidores trabajando en ello Este es un Quilebra mandado al tonto la polla este meterse aquí Ahí, vamos a ver El rey veloz, activa el primero, ¿sabes? ¿No todo esto un poco excesivo? Nunca puedes ser demasiado cuidadoso Esto da bastante mal rolito Y esto da mucho alcance Un musco no se sacaba el farol No, vale, ya Eh, sí, por favor Otra región con abundantes tradiciones de Alstad Situada en lo profundo de los bosques prusianos del este Durante siglos se han contado historias sobre la aldea y a su vecino El castillo Brennenburg Las tranquiles montañas cubiertas de bosques y largos dispersos son muy pintorescas Si bien por la zona ronda la oscuridad Pregunta... Si es que da pereza de hecho esto Que tiene buena pinta Si, que da pereza también Si Ah, amigo, ya entiendo como va esto Va por tiempo Si Oh, si, hay una habitación Donde al parecer no hay nada Peligroso Lo cual implica que algo peligroso saldrá Una llave Tintero Tintero Más papeles Rar pared Esos bufones han puesto en peligro la investigación No lo quiero leer Me aburro Llave para mi No Es que cojo algo para ser por raro Eh, yo esta puerta no la he abierto Un momento Eso no suena nada bien Suena amarronazo Un momento Un momento Un momento Un momento la bodega supongo estaría fuera un puñado de arena cayó del derrumbado techo de piedra sobre el ala de su sombrero se preparó la gawarra bueno la pared me ha echado un japo no pienso ponerme ahí rueditos poco esperanzadores bajando vamos a bajar la bodega vamos a tomarnos unos muasterazos me voy a arrepentir el trazo utiliza la llave de la puerta la luz de piedra parecía una medida de seguridad se suponía que no se debía mover nunca más claro el maquito es lo que supone te sale bien este tío necesita gafas cuándo sé de dónde entra ve borroso ibaco la luz de b parchment borroso y suscríbete стали ¡At least until tomorrow! Oh, me dice que no deberían entrar ahí. Ok, he cogido eso, pero bueno, ponlo aquí. ¡Sangre! ¡Hay nada más! ¡Todo desaparecido! ¡Sí, sí, sí! Estoy por no encender ninguna luz. De todas maneras, al tío se le va la... Ve borroso ahí a la luz de oro, ¿no? ... 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 Esta como una puta cabra, esta como una puta cabra, puta como una puta cabra. Es de mierda, solo puedo ver si le húmedo aquí. Si, esta como una cabra pero mover pedazo de piedra si que puede. No había nada así que... Bueno hay que subir ahí arriba. Y... La roca esta de aquí no se puede. No se puede. Pero esta tampoco se puede. No se puede hacer así. Y nada, y nada por nada. Empezamos con un lío raro. No hay. No hay. No hay. ¿Qué? No hay. No hay... No. ¡Suscríbete al canal! 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 de momento enemigo por así decirlo, no ha salido ninguno pero estresar, estresa, no, al final moriré ahí causa de la muerte en una casa que tiene toda la pinta de estar encantada caerse de una estantería bueno, sería una manera curiosa de morirse en una casa encantada me caigo, si me acerco más me caigo un poco más vale, le he cagado anda anda, nada si, algo está mal no te lo pienso discutir me estoy quedando sin idea y esto no se mueve a ver, hay que haber alguna manera de subir que bueno que tampoco es que arriba esté la respuesta pero no se donde ir no se donde ir hay que hacer, a ver si le está yendo mal la cabeza, se me está yendo hasta a mí. Cuesta que no se abre ni por un lado ni para otro. Jodida piedra esta. Hay barriles, hay piedras, por si es que no hay más nada, es más que eso, barriles y piedras. ¡Ay, mierda! Parecía que me había quedado ahí enganchado. Quiero salir de aquí. Yo no he hecho nada, yo soy bueno, yo solo quiero salir de aquí. Como si fuera me espera su apocalipsis, me da igual, solo quiero salir de aquí y no salgo. ¿Qué vida es esta? A ver. A ver. ¿Qué? Fuera. ¿Vale? No. Siempre hay algo trovando Joder Joder No odio este sitio Vale Que listo soy yo Estoy mas listo que el hambre No hay 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 Coño Podría 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 No puede No hay No hay No hay No hay Es una caja más pequeña. ¿Y ahora por qué no sube? Ahí está. Por allá hay que subir una esa. Pues no bien porque no sube. Ah. No entiendo. He tardado pero... Claro, quién iba a saber que un... un barril era más poderoso que una roca. Por dios. Lo que ha costado. Un de vísceras. Qué guay. Muchas vísceras. Mejor. 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 ¿Qué está pasando? Mejor. 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 manchas azules raras en el suelo agua me convocaron en el castillo la mayor parte de los aristócratas ha tenido curiosidad por saber lo que está puesto caballero de la orden, querida de mi acepte la invitación el balón era cordial y me hizo una propuesta me pareció que la naturaleza del contrato era infame y que el motivo que me eligiera era por las locuras que hice en el pasado y no por los honores con los que he sido recompensado durante mi carrera como soldado vamos, que han hecho alguna locura rara por aquí aunque para eso no hace falta leerse el papelito vamos a ver se ha llegado aquí para coger un papel bueno, he entrado por tres puertas nos queda aquí esa y esa y esta está cerrada me gusta que caigan cosas en el techo implica que hay algo o alguien en el techo la dañe la uva no e que coño es eso que coño es eso que coño es eso creo que estoy más cagado yo que el personaje que agradable a ver pruebaje medio con mejor la salud y adorado a curar heridas cordura despejados vamos está despejadísimo el hombre está despejadísimo está despejadísimo ¿por qué hay que abrir esta puerta por la que he entrado yo? efectivamente o sea que lo que había que hacer aquí ya está hecho ahora tengo que ir al laboratorio y hacer las mezclas y en el laboratorio será donde pararemos por ahí y si nos da un infartito pues pararemos antes que lo del infartito no lo descarto está una cosa tensa la tela olía a desierto y al mezcle húmedo los tozos estaban revueltos encima demasiado denso y muy queda esto cada vez tapeado el servicio de limpieza no trabaja muy bien ¿ ценera ? ¿ Juan bir? no es o o sí el el eu el ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! Lo sé ¡Mira tú mismo! A ver si vale Aunque claro, si no tuviera tampoco sería mejor Pero eso no es Había una especie de propieta por aquí, creo ¡Ajá! Yo volveré Lo he puesto, yo he quedado muy... Demasiado contigo y... y no puedo A ver, cojones tengo que poner aquí debajo ... 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 Seguiremos poniéndonos tensos. Cojones frascos, hay un frasco. Al menos frascos que no tengan tapo. Bueno, espero que os haya gustado este segundo gameplay, que ahora está en español, que no se ha hablado. Y bueno, dale al like, suscríbete, o sea, cosas gracias, los consejos que me dio el colega este. Y eso, que más consejos, más... todo en general. Me abro y tiro millas que me estoy asando de calor y ya me está dando el...